Entra ya Yo te necesito Yo te necesito A cada momento solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tú lo que me hace feliz Yo te necesito Yo te necesito Amor como este sentido Trama de este gran nido Mi vida es vacía Si tú aquí no estás Si no estás conmigo Me duele decirlo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti No siento perdido Tendré lo escondido Tendré lo escondido A cada momento A cada momento solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tú lo que me hace feliz Yo te necesito Yo te necesito Tendré lo escondido Tendré lo escondido Tendré lo escondido Yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito Amor como este sentido Tendré lo escondido Jamás te espera Tendré lo escondido Mi vida es vacía Si tú aquí no estás Yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito